Hola, ¿qué tal, nómadas? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva sección del podcast que hemos denominado El Tente en Pie. Y es que estaremos hablando de muchos temas y, por supuesto, buscando y encontrando respuestas a partir de los comentarios y la interacción que tengamos a través de las plataformas digitales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante porque la suplantación de identidades en las redes sociales está a la orden del día. He sido testigo particularmente de amigas, conocidas e incluso familiares que han denunciado a través de las redes sociales la suplantación de su identidad en cuentas que los ciberdelincuentes ocupan justamente con sus fotografías, con su nombre, eligen el contenido más llamativo, digamos, de su perfil y crean una cuenta falsa, una cuenta fake con el mismo nombre pero ligada o enlazada a una página web que difunde contenido para adultos y donde hacen creer que justamente esta persona a la cual han suplantado la identidad, pues publica o comercializa, digamos, contenido para adultos. Muy similar a lo que sucede con este fenómeno mundial conocido como OnlyFans y que es, repito, esta nueva oleada de suplantaciones de identidades a partir de el contenido que subimos a nuestras redes sociales y es que somos muy susceptibles. La verdad es que a partir de que publicamos contenido e información en las plataformas digitales se vuelve público y esto nos hace ser muy vulnerables por lo que ese contenido puede ser mostrado, repito, en otros sitios sin que esté nuestro consentimiento y fuera de nuestro control, por supuesto. Entonces, la mecánica es muy marcada, se utilizan fotografías, repito, de usuarios particularmente en Instagram y que regularmente son mujeres y se engaña a otras personas haciéndoles creer que por una suscripción se difundirá contenido de esta persona, muy similar, repito, a lo que sucede en páginas como OnlyFans. Esto, pues, evidentemente nos hace ser vulnerables, como lo comentaba hace un momento, y no es un hackeo, sino es una suplantación de identidad, por lo cual considero es un delito grave que se debe de legislar. En México, desafortunadamente, aún no estamos en un terreno de clasificar los ciberdelitos y, por supuesto, de fincar responsabilidades, pero me parece que las nuevas legislaturas, hablo a nivel federal y, por supuesto, las entidades federativas deben incorporar este tema en la agenda pública porque es una situación que sucede todos los días en diferentes lugares del país. Evidentemente, las plataformas como Instagram, pues, han generado algún tipo de estrategia donde invitan a que se haga una denuncia a través de los famosos centros de ayuda, buzón de ayuda, y para cerrar los perfiles clonados, el usuario debe denunciar la cuenta, regularmente el usuario es bloqueado, pero a partir de los amigos se empieza a denunciar esta suplantación y la plataforma de Instagram a través del centro de ayuda pide que se verifique la identidad, se pone en contacto con la persona afectada y, obviamente, después de varias denuncias se procede a cerrar este perfil fake. Hay una explicación, repito, de este proceso que Instagram pone a disposición de todos los usuarios, pero me parece que, además de las recomendaciones que hacen para que desde casa puedas denunciar estas plataformas, me parece que es importante que aquellas personas que sean afectadas documenten todo, es decir, haya capturas de pantalla, evidencias, para que posteriormente se pueda hacer una denuncia pública, aunque, repito, estamos muy lejos de poder tener respuestas eficaces por parte de las autoridades, pero creo que desde la sociedad civil organizada y en la medida que hagamos masiva este tipo de información podemos ir, repito, generando que las autoridades o que los legisladores y legisladoras volten a ver este tipo de temas, como sucedió en algún momento con la ley Olimpia, la cual surge desde la sociedad civil, desde los colectivos y demás. Entonces, creo que este tema también debe ser un... o debe incorporarse, mejor dicho, a la agenda legislativa. Y, bueno, muchas personas han decidido ante esta situación poner sus perfiles como privados, lo cual considero que no debería ser, porque creo que todos tenemos el derecho de subir y de publicar nuestras fotos como mejor nos parezca y como nos haga sentir bien. Entonces, creo que estamos en la completa libertad de subir fotografías en traje de baño, en bikini, en casa, desde nuestra cama, donde sea, sin que esto tenga que ser motivo para que los maleantes, los ciberdelincuentes utilicen este tipo de contenido y suplanten nuestra identidad. Entonces, quiero que me cuentes qué opinas al respecto, si te ha sucedido, qué has hecho ante esta situación y, por supuesto, qué recomendaciones podemos darle a aquellas personas que no lo han sufrido, pero que, igual que nosotros, son susceptibles. Me gustaría verte la siguiente semana en este espacio. El Tentempié me dio mucho gusto estar contigo y, bueno, pues déjame en tus comentarios qué te parece esta columna. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Nos vemos pronto.